El gurú de Begoña Gómez, Barrabés, planeó convertir, atención, el paraíso fiscal de Panamá en la referencia turística del Caribe. Muy rápido con este tema. No sé por qué me miras a mí, que luego me dicen de todo. Vamos a ver, Panamá es un sitio maravilloso, donde hay un clima estupendo. Donde hay buenas lavadoras. Donde venden muy buenas lavadoras y muy buenos electrodomésticos, pero señor Barrabés, es usted un cateto si pensaba eso. Porque los hay mejores y muchos más productivos, que seguro que es ahí, de haber dinero, es en otros sitios donde está y no en Panamá.